Es el deporte rey en Estados Unidos, así lo señalan las cifras de audiencia cada año. El fútbol americano presume de poder tener cierta exclusividad frente a sus homólogos como la NBA o el béisbol. Esos pocos partidos que tiene la NFL le hacen brillar y tener algo más de magia. La exigencia física de este deporte obliga a que sus temporadas sean limitadas de septiembre a febrero, haciendo que esa ausencia de siete meses sin competición generen una expectación adicional. Pero existe un oasis en ese desierto sin deporte que endulza la espera. El draft de la NFL. Y aunque a alguno le cuesta imaginarlo, las masas que mueve son espectaculares. Así estaban las calles de Nashville en el draft de 2019. La moneda de cambio, el precio de los fichajes concentrado en tres días para elegir a las estrellas del futuro, apostar, ganar o perder, el desarrollo de las franquicias en juego, un fin de semana de llamadas, de reuniones, de síes y de noes. Pues ahora, todo eso, en plena pandemia. La NFL, que esta misma temporada iba a ampliar a 17 jornadas su calendario de temporada regular y añadir así más plazas de playoffs, ha visto cómo se ha puesto todo el mundo patas arriba. Desde el país americano se muestran demasiado optimistas con que su deporte no se va a ver afectado por el coronavirus. Pero esas novedades están en el aire. Al igual que la pretemporada y el primer síntoma ha sido el draft, que deja muchas curiosidades para poder llevarlo a cabo. Así será el primer draft virtual de la historia. El funcionamiento del draft es sencillo. Cada equipo tiene 10 minutos para elegir jugador durante 7 rondas. Elegir primero implica haber sido el peor equipo la última temporada, y por muchos meses que haya para pensarlo, hay que esperar a última hora por si el resto de franquicias ofrecen algo a cambio por esa elección. Los billetes aquí son jugadores y rondas futuras de ese mismo draft o de años posteriores. En los drafts habituales hay una comisión en la sede central y otra en la sede del equipo. Hablan entre ellos para comunicar el jugador elegido una vez las transacciones y conversaciones se han llevado a cabo entre jugadores, entrenadores, ojeadores, directores deportivos, dueños e incluso asesores financieros. Son muchos los roles que participan, llegándose a ver salas enormes repletas de gente. La sede central de este año iba a ser en Las Vegas, aprovechando la llegada de los Raiders a la ciudad, nueva sede, nuevo estadio y un draft que prometía ser el más espectacular de la historia, con un embarcadero improvisado para la alfombra roja en la Fuente del Belayo. Todo un show. Pero ahora todo ha cambiado. Durante este estado de alarma todas las instalaciones deportivas de los equipos han cerrado. Han tenido que improvisar salas de reuniones en los lugares más pintorescos posibles. Los Saints, por ejemplo, harán su draft en la fábrica de cerveza del que también es propiedad del dueño de la franquicia. La NFL ha puesto restricciones a esas salas, grupos de 10 personas o menos en una única habitación y que todos estén separados a dos metros de distancia. Eso implica que la comunicación tenga que ser en numerosos lugares a lo largo del país. Despachos, domicilios, oficinas… y todo a través de la plataforma de streaming Zoom. Una herramienta que ha sido la elegida por su eficacia durante la pandemia, pero que a muchos equipos preocupa, tienen miedo de que sean hackeados por otras franquicias y echen abajo toda la información de su draft, debido a los problemas recientes de seguridad que ha tenido la plataforma. Pero ya saben que en este país la televisión manda y el espectáculo debe continuar. Muchos directores deportivos han compartido imágenes de las que serán sus oficinas de cara al draft. Algunas espectaculares llenas de pantallas que llegan a ser una competición de ver quién tiene más, y otras como la del director deportivo de los Giants o el entrenador de los Chiefs, algo más humildes. Los memes no tardaron en cebarse con esas últimas. Eso solo eran los despachos de los General Managers, los directores deportivos, vamos. Ahora bien, muchos jugadores van a saltar a la fama desde sus casas, por ello la NFL ha impuesto un código de vestimenta. Los jugadores no podrán aparecer ante las cámaras con marcas no asociadas a la NFL, solo podrán vestir Nike, Adidas, Under Armour o New Era si llevan ropa deportiva. Además, tendrán prohibido llevar, y cito textualmente, mensajes con lenguaje explícito, difamaciones, discursos de odio, contenido obsceno, pornográfico, violento, sexual o de servicios de escort. Hasta ese nivel de específicos han sido. Por su parte, la NFL les ha proporcionado un equipo de gadgets muy apañados para garantizar la óptima conexión durante la retransmisión en directo. La lista de la compra fue la siguiente, dos iPhones, micrófonos, trípodes y anillos de luz. Eso para los 58 jugadores mejor posicionados para salir entre los 32 elegidos en la primera ronda del draft. Y muchos aficionados también han tenido de las suyas, muchos han compartido el domicilio del comisionado Roger Godel para poder ir a buchearle a su casa. Con movimientos de última hora que han agitado el mercado, como el reencuentro de Gronkowski con Brady en Tampa Bay, el draft de las alfombras rojas en la fuente del Belayo, con el escenario más grande jamás creado para este evento, ha pasado a ser el de las videollamadas, una circunstancia que lo va a convertir en un draft inolvidable, eso seguro, pero que quien sabe, igual no solo por la forma, sino también por el contenido.